Muy bien, porque es el nuestro capítulo de felicitaciones, por tanto, como siempre, vamos a mandar un beso muy grande, enorme, a Jessica Dorado. ¿Quién más tenemos felicitaciones por ahí? Tenemos felicitaciones para Vanessa Maroto, para De La Saez, para Arantxa Ruiz y para Antonio Romero. Antonio Romero, el nuestro Antonio Romero, colaborador de Revista de Sociedades del programa número 1, un de los grandes amics de la casa, ahora ya. Pues sí, la verita que sí, hermano, un beso muy fuerte, que cumplisquen muchos años más.